Los servicios de emergencias traen a Nicolás al hospital porque su hermano Javier le ha encontrado inconsciente. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, me lo he encontrado inconsciente en medio de la cocina. Vale, tranquilo, estás en el hospital, ¿eh? Tranquilo, hay que llevarlo a boxes. Venga, tranquila, Raúl. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Nicolás Hernández. Vale, ¿y en qué trabajas? Es camarero. Me gustaría que contestara él. Perdón, camarero. Bueno, en principio a nivel neurológico y físico yo le veo bien. De todas formas, le voy a mandar un electro y un tag craneal, ¿de acuerdo? ¿Y sabes si esto va a llevar mucho tiempo? Es que tengo a mi madre enferma en casa con una chica que la cuida y me cuesta una pasta, ¿sabe? Ya, yo te entiendo, pero es que no sé el tiempo que va a tardar. Tendrías que haberle dicho la verdad a la doctora. He dicho lo que tenía que hacer. Piensa, mamá. Aurora ha traído a su hijo Alex al hospital porque mientras celebraba su comunión ha empezado a vomitar y caminar de forma extraña. Qué guapo vienes, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese traje, eso me suena que vienes de comunión. Sí. Sí, ¿verdad? Pues vosotros diréis. Nada, pues Alex hace unos días tenía faringitis y le costaba bastante tragar y yo le di, le daba unos analgésicos, eso está bien. Sí, sí, en principio es una faringitis leve con analgésicos, antiinflamatorios e incluso pastillas masticables o spray bucal, eso es correcto. La cuestión es que la faringitis ha mejorado, parecía que había mejorado, pero hoy en el convite de su comunión pues ha empezado a vomitar y a caminar como un poquito extraño. Sí, como de lado. Vale, me he fijado a cuándo ha entrado. Bueno, os informo, tendremos que ingresar a Alex para hacer un examen más completo. ¿Pero qué piensa que tiene? Bueno, de momento le hemos hecho la analítica, tenemos que hacer un TAC y tendremos que hacer una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquidio, ¿de acuerdo? No pongáis esa cara, ¿de acuerdo? Hacemos esa prueba muy a menudo y siempre con la máxima eficacia, así que no os preocupéis. Bueno, si te parece, me quedo yo hasta la noche. No, yo me quedo. Nos vamos a ver, esta semana me toca... Ignacio, me voy a quedar yo. Tranquilidad, escuchadme, no hay problema si os quedáis los dos. Bien, de acuerdo. Vale. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, tengo ya los resultados, ¿eh? Y en principio el TAC es normal. ¿Romero? Sí. Perdona, es la novia del paciente, Ciar. ¿Cómo estás? Gracias. Ciar, la doctora Romero estaba a punto de darnos los resultados, ¿vale? Ah, ah, perdona. Nada. Como decía, el TAC es normal, el electro también, pero tengo los resultados de los análisis e indican que las enzimas cardíacas están elevadas. ¿Y eso qué significa? Bueno, estas enzimas lo que hacen es liberarse cuando hay un daño en el corazón. Por tanto, tenemos que averiguar de dónde viene el daño. Pero bueno, tranquilos, no pasa nada más, aquí te tenemos controlado, ¿vale? Vamos a hacer un ecocardiograma y otra analítica para tener más juicio y poder diagnosticarte. Y ahora mismo no te preocupes por el trabajo, ¿eh? Que no es importante. ¿El trabajo? ¿Cómo que el trabajo? ¿Qué es eso del trabajo? ¿Cómo que trabajas? No me dieron la beca. Y tuve que buscar un trabajo para poder pagar para la universidad. ¿Me has mentido? Sí, te ha mentido, ¿vale? ¿Qué pasa? Hija, hija, hija. ¿Pero por qué me has mentido, Nico? Porque soy un mindundi. Y quería que pensaras que soy algo mejor de lo que soy. ¿Pero por qué piensas así de mí? Eso es que no me conoces, Nico. No, 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 no. Cariño, de verdad. Y lo siento. Bueno, ¿y en qué trabajas? En un bar, ¿vale? Trabaja en un bar. ¿Contenta? ¿Y en qué bar? El currito. Ah, el currito. Sí. Está en nuestro barrio. Y tú no lo conoces. Bueno. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que te pongas bien, ¿vale? Os quería comentar. Tengo los resultados del TAC y del análisis. Y en ninguno de los dos aparece nada. Sin embargo, en la punción lumbar sí que hemos visto que el recuento de células es más alto de lo normal en el líquido cefalorraquidio. Esto se llama pleocitosis, ¿de acuerdo? ¿Y eso es malo? Bueno, eso nos indica que probablemente estemos hablando de una encefalitis viral. Quiere decir que tiene el cerebro inflamado y que está causado por una infección. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo se cura eso? Bueno, calma. Paso por paso. Lo que hay que hacer simplemente es encontrar la causa. Y una vez la sepamos, podremos empezar con el tratamiento. La manera de saber la causa es haciendo un estudio molecular. Que es lo que están haciendo en este preciso instante en el laboratorio. ¿Y por qué no están ya? A ver, ¿por qué tardan tanto? Es que no entiendo. Bueno, calma. Porque estas pruebas conllevan su tiempo. Lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo. Y seguiremos haciendo pruebas a Alex para aproximarnos a un diagnóstico. Pues sí. Pues háganlas ya. A ver, ¿te puedes calmar un poquito? Que estás histérica. Bueno, lo que me falta. Que tengas que saber. ¿Ahora me tienes que decirlo? ¿Cómo tengo que sentir yo? Lo siento. A eso solo quiero calmarte. Pero ya sé que lo hago perdito. Vale. Perdonadme. No me quiero entrometer. Pero esto es un hospital. No creo que sea en el momento ni el sitio para discutir. Sí. Por respeto a Alex. Perdón. Bueno, los resultados del ecocardiograma muestran que tienes pericarditis. ¿Y ese qué es? Es una inflamación del pericardio, que es una membrana que envuelve el corazón. ¿Por qué me ha podido pasar? Bueno, puede ser por muchas causas. Por eso tenemos que seguir haciendo pruebas. ¿Me has mentido otra vez? Es que vengo del bar donde supuestamente trabajas. He ido a decirle a tu jefe que no puedes ir porque estás enfermo. Perdón. Y resulta que no hay ningún Nicolás que trabaje allí. Mira, y Ciar. Vale, vale, vale. Vale, ya, Javi. Sí. Te he mentido. Te he mentido porque trabajo sin contrato. Trabajo en un garaje. ¿Perdona, en un garaje? Sí. Nicolás, por favor. Ya está bien, por favor. Ya está bien de mentir. Sí. Y además sin ventilación. Y me he inventado todo esto de que no me acuerdo de nada. Bueno, creo que sé lo que te está pasando. De todas formas, voy a mandar que te hagan una gasometría arterial. ¿De acuerdo? Para ver la concentración de oxígeno y otros gases que también hay en la sangre. Jaja, lo que tenga que hacer. Y ha parecido que Alex tiene una lesión en el vulvo raquidio. ¿Y eso es grave? Bueno, tenemos que ir viéndolo poco a poco. Por ahora lo que tenemos que esperar es el resultado de las pruebas. Y mientras esperamos, pues empezaremos un tratamiento con antivirales. Pero os pido muchísima calma. Mira, que de verdad que lo siento. Siento mi comportamiento no solo aquí en el hospital, sino todos estos meses. Bueno, yo tampoco he estado a la altura. Pero vamos, que tu estado permanente de enfado tampoco ayuda, Ignacio. Sí, sí, lo sé. Lo sé, de verdad. Lo siento, pero es que no sé estar de otra manera. Ya. ¿Cómo te sentirías tú si la persona de la que sigues enamorado no quiere estar contigo? Isiar, ¿me vas a decir lo que piensas realmente? Pues mira, lo que pienso es que no deberías haber dejado trabajar a tu hermano en esas condiciones. Porque mira lo que ha pasado. Yo creo que eso no es lo que piensas. ¿Tú crees que yo soy el negrero de mi hermano y que lo único que quiero es que trabaje, ¿no? Y que deje de estudiar. Mira, es que no voy a entrar a... Mira, Isiar, eres una niña pija. Que lo tiene todo hecho. Y no tiene ni idea de lo que es trabajar. Yo lo único que sé es que tú te has centrado en cuidar a tu madre y se te ha olvidado cuidar a tu hermano. Y pensar en qué es lo mejor para él. Piénsalo. Bueno, os informo. Alex ha sido contagiado por enterovirus. ¿Qué es eso? Enterovirus es una familia de alrededor de unos 60 virus que lo que hacen es que causan enfermedades. Y en el caso de Alex se trata de una encefalitis. Pero vamos a ver, doctor, nuestro hijo se va a poner bien. Bueno, en principio, siguiendo el tratamiento con antivirales, todo tiene que ir bien. ¿De acuerdo? Lo que sí que os digo, como vais a estar en contacto con él, se trata de una enfermedad que puede ser muy contagiosa. Es decir, que tenéis que tener cuidado sobre todo con las secreciones. Los mocos, la saliva y las deposiciones. Así que cuando estés en contacto con él directamente, precaución. ¿De acuerdo? Bueno, tengo ya los resultados de la gasometría. Y efectivamente has tenido una intoxicación por monóxido de carbono. De hecho, tú lo dijiste, trabajabas en un garaje sin ventilación, ¿no? Entonces inhalaste demasiado monóxido de carbono y... ¿Entonces lo del corazón? ¿Qué pasa? Bueno, una intoxicación por monóxido de carbono puede afectar al cerebro o al corazón. En tu caso, afectaba al corazón provocando la pericarditis. De todas formas, chicos, os tengo que decir que iba a tener que hacer un parte de lesiones al juez de guardia porque efectivamente ha venido un paciente con posible intoxicación en el medio laboral. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues me imagino que ahora el trabajo lo vas a perder. Bueno, el trabajo ahora es lo de menos. Sí, no me miréis así. He hablado con mi jefe y voy a hacer turnos dobles para ganar algo más de dinero. No, olvídate, Javi, no vas a decir. Escúchame, tú ahora tienes que ponerte bien y estudiar. ¿Vale? Así que cuando te hagas rico, pues a mí ya me jubilas y eso. ¿Vale? Bueno, pues Alex está hecho todo un campeón, ¿eh? Porque parece que se ha curado. Así que en un par de días, más o menos, para casa. Qué bien, ¿no? Mamá, ¿puedes leer el discurso de la comunión que está en la mesita? Vale, se abre. Discurso de la mesita. Anda, a ver. Hola. Hoy es el día de mi comunión y por eso estoy contento. Pero sobre todo estoy contento porque papá y mamá están juntos y les puedo pedir una cosa. Ellos siempre discuten y no me gusta, me pone muy triste. Por eso quería pedirles, como regalo de comunión, que dejaran de hacerlo. Que por favor dejaran de hacerlo. Prometo devolver la consola si no os peleáis más. Bueno, yo os dejo. Hasta luego. No te preocupes, Vichejo, que no vas a tener que devolver la consola. Y te prometo que no voy a discutir más con mamá. No te preocupes, Vichejo, que no te preocupes, 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 que no